Pero es uno de los mejores que diga, chau Si? Que bueno, después préstamelo un día Si, volá No, avísame donde compre No, no, te la presto, disculpame Ah, no, no, no La lengua por afuera, tirame la lengua Ah, ahí está Si, porque no es buena vistiendo, desvistiendo Claro No, 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 no Atala, atala Hablan mucho, es lo que tiene No, a mi no me gusta Lo vale un día y... Dale, yo mañana, mañana te aviso Dale ¿Qué? Nada, nada Voy de acá Muy bien Ya está, no quiero eliminar ¿Listo? Si, vaya ¿Qué? ¿Qué? Pues, me gusta Esco Un beso Gracias.